Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora en la sala de prensa Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores. Hay información de interés a propósito del recibimiento que le da a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el primer campeón mundial juvenil de boxeo venezolano. Se trata del joven Ender Luces, conocido como el Tigre. El boxeador venezolano Ender, el Tigre Luces, se alzó con el título de campeón mundial juvenil de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría superpluma al derrotar al australiano Dana Colwell. Ven ustedes el recibimiento por parte del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. El combate se definió en 12 increíbles asaltos llenos de acción, donde el oriundo del Tigre ganó por decisión dividida 97-93, 96-94 y 93-97. Oriundo del Tigre en el Estado de Anzuategui, este boxeador profesional con tan solo 21 años registra un récord invicto, con 17 peleas ganadas y 14 knockout. Pero previo al encuentro, el tigrense comentó en sus redes sociales, pensar que hace algunos años cuando niño, entrenaba en el patio de mi casa con mi abuelo, dándome guanteletas con unas chancletas, y hoy estoy haciendo realidad uno de mis tantos sueños, estoy a pocas horas de asumir con mucha responsabilidad mi primer combate internacional. Voy con todo, tengo la motivación a mil por ciento, expresó el pasado 13 de abril, compartimos su historial deportivo, primer título mundial juvenil de boxeo de Venezuela en todas las categorías. Tienen ustedes allí esta imagen del recibimiento del presidente constitucional Nicolás Maduro, le muestra a este joven Ender precisamente estos, su instrumento, sus guantes de esta histórica pelea, así como también este cinturón de esa gran hazaña lograda. El 13 de abril de este año alcanzó el campeonato mundial juvenil superpluma de la Federación Internacional de Boxeo en Australia, luego de derrotar en 12 al saltos al australiano Dana Colwell por decisión dividida en la categoría de los 59 kilogramos. En el 2021 fue campeón nacional superpluma en Maracay, en el estado de Aragua. A los ocho años de edad se inicia en esta disciplina siendo su referente su abuelo César Luces, ex peleador emblemático de la ciudad del Tigre, su gran inspiración y guía su abuelo. Es el recibimiento merecido al primer campeón mundial juvenil del boxeo venezolano, orgullo nacional, quien además dejó en alto en la cúspide el tricolor nacional al conseguir el tan ansiado cinturón juvenil. Ender Luces mostró su satisfacción por este logro y aseguró que las puertas del boxeo profesional internacional se abren, por lo que ya ha iniciado los entrenamientos para volver al cuadrilátero a la espera de una interesante oferta. El equipo del boxeador criollo se mostró contento por el resultado y un gran esfuerzo. Comentaron, es una victoria importante que suma al récord de este gran atleta, deja muy claro su potencial y su prominente futuro. Ender, el Tigre Luces, es parte de esa generación de oro deportiva. Su apodo lo ostenta en honor a su ciudad natal, el Tigre. Viene de una familia humilde y sueña con llegar a lo más alto en esta disciplina. Aseguró que entrenó muchísimo para lograr este triunfo y primeramente agradeció a Dios, a sus entrenadores Jairo Altuve y Andy Torrealba, así como a su representante Juan Carlos Morfe. Tuvo su debut el 3 de febrero de 2018. El combate el pasado 13 de abril en Australia fue el más complicado, aunque desde un principio Ender Luces se sintió seguro de sí mismo. El pugilista nacional se impuso ante su contrincante australiano Colwell y deja registro en 17 victorias. Es una victoria importante que se suma al récord de este gran atleta, ahora con su primera faja internacional, proyectándose desde ya como uno de los máximos exponentes del boxeo venezolano. Es parte de lo que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora, el recibimiento que le da el presidente constitucional Nicolás Maduro a este joven boxeador y con ello yo voy a retornar el contacto a los estudios. Adelante.